¿Vamos adentro? Bueno, ¿vamos adentro? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Bueno chicos, les agradezco a todos por darnos una oportunidad Bueno amigos, somos mercenarios Hoy voy a probar esta Falkor DMR Full Custom Bueno, somos mercenarios Somos un grupo de mercenarios que somos 15 Tenemos que defender Hay dos equipos que nos van a atacar De diferentes puntas Si nos bajan y nos tocan Pertenecemos al grupo Del que nos bajan y nos tocan Ahí se pasó, ¿lo viste? Sí Ahí está ¡Pum! ¡Ahí vamos! ¡Oh, Dios! 15 segundos vieja Uhhh son 2 ahí 3 creo ¿Está bien? ¿Puedes ver Paco? ¿Acá mis 12? Si Listo vieja Más de un minuto más Tengo a 5 acá Ahí voy Tranqui, de ahí no pueden entrar Tranqui Ahí lo bajé ¿Qué? ¿Cuántos centraron? Jajajajaj 1-0 señor 1-0 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 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 Están corriendo Pará, voy para el otro lado Permiso Está Fabri Ahí está Ahí está Están todos abajo ¿Qué es donde baja? Sí, por eso te hicimos ¿Qué onda? En la esquina de acá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Ahí lo bajé, ahí lo bajé Estoy derecho acá, abajo Ahí lo bajé Cabeza Cabeza Ahí otra ¿Ah, ahí otra? ¿Ah, ahí otra? ¿Ahí está en esta ventana, no? ¿Adelante? Adelante Ah, sí Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Pazotín No hay pares ¿A la puerta viste? Sí, lo veo, lo veo Tú, a la cabeza Te las sumo a la cabeza Ahí está Bien, te las suma en la cabeza ¡Baja! ¿A dónde me tiraron? ¿Qué hago? Cúbrime ahí, yo voy a ver ahí Ese pasillo no, ahí entre las piedras Entre ventanitas chiquitas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cáte! 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 ¡Apósil! ¡Apósil! ¡Cáte! ¡Apósil! Cáte adentro ¿Ya subiste, bro? ¿Y no volvés de nuevo? ¡Oh, mierda! ¡No tengo más! ¡Baja! ¡Baja! ¿Y esto? ¿Soy azul ahora? ¡Sí! ¡Fuelta Mike solo! ¡Ya estamos! ¡Ya estoy acá! ¡Hola! ¡Ya me bajaron, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!